Hola y bienvenidos a un nuevo video de Gilder, hoy estamos otra vez en un nuevo juego, este juego se llama Town the Post-Girl y como pueden ver es una de ellas, así que sin nada más que decir y esperando que este video les vaya a gustar, comencemos y como pueden ver el juego, este juego es una de ellas, así que 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 es una de ellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. Bueno, y como pueden ver, eso es todo lo que se puede hacer en esta cosa, pero vamos a dar de una vez, porque siento que el video quedó corto, ver las otras opciones que no vimos. A ver qué es lo que está, y por ejemplo, les decía que se nos olvidó coger unos binoculares, de que se nos vamos a coger los binoculares. Así que sin nada más que decir, vamos a dar la segunda parte. ¡Gracias! 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 Y bueno, así hemos terminado este video. Así que es nada más que decirles, esperen que este video les haya gustado. ¡Chao! Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!